qué tal amigos cómo estáis bienvenidos al canal un día más y bienvenidos a un nuevo juego de terror completo os voy a traeros tres juegos de terror en uno en un vídeo porque son algo cortos la verdad y además alguno de ellos es una demo que sabéis que no me gusta traer muchas demos porque hay demos que explican muchísimo del juego en este caso son demos que son trozos concretos de algunas partes del juego a mitad entonces bien para ver cómo va el juego está de puta madre así que empezamos con este primero dios mío dónde estoy tengo que salir de aquí de este estilo ya hemos tenido alguno no sé si acordaréis de hecho son del mismo desarrollador os dejaré la caja de descripciones los enlaces para los tres juegos lógicamente vale dice algo que queridos niños en caso de una emergencia la llave de la puerta o algo así estará en en una bolsa no bueno un macuto obviamente no se puede salir allá hay un macuto la mochila está vacía vale ha cambiado algo se han subido silla arriba también está vacía también está vacía hay una mochila hay alguien ahí en la esquina hay alguien ahí en la esquina que es esto todo marrano vale otra vacía también aquí hay una mochila antes había otra cosa ok la llave ya podemos salir está aquí todavía no se va qué hacemos qué hacemos dios creo que la salida está en el primer piso vale por aquí no se puede salir señor se queda ahí ¿eh? vale salida por aquí esto tiene el estilo muy front the darkness ¿me acordáis de ese juego? y road que también lo traje por aquí por el canal la verdad todo lo que ha sacado este desarrollador y navas y todo eso lo tengo por aquí vale vale ahí tenemos un martillo ok ¿qué pasa? ahí no entra no se puede entrar vale no hay barandilla en la escalera muy bien muy segura la escuela vale por aquí sí hay que ir para abajo hola vale vale no se puede pasar madre mía vaya publicidad pero además es que lo pone bien el nombre correcto que yo sepa hostia había algo ahí ¿eh? ojo había algo ahí ¿eh? Tengo que encontrar otro camino. ¿En serio? Está aquí, eh. Está aquí a la derecha. ¡Ay! Se ha abierto la puerta, tú. De hecho, eso está cerrado ya. Parece que está allá al fondo, tú. ¿Vale? Está aquí, eh. Hostia. Quieto, quieto, quieto. Dios. ¿Y eso, loco? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Vale? Vale. Primer jueguecito. Muy guapo. Corto. Cortísimo. Pero vale. Vamos con los otros dos. The Horrors Origins. Vale. Estos dos últimos, son del mismo desarrollador. De hecho. Se ve que va a hacer una colección que se titula The Horrors Porque el otro, este se titula The Horrors Origins No me hagáis caso en el inglés, ¿vale? Lo digo a mi manera Y el otro se llama The Horrors The Last Tape La última cinta, ¿vale? Pero los dos son The Horrors Se ve que va a hacer algún ciclo de juegos de terror Que se llamarán primero The Horrors Y luego pues X Vale, vamos con este El origen Vale, dice Cuando te despiertas Sudado, frío, desorientado Y rodeado por los restos de una realidad Destrozada Me duele la cabeza ¿Quién llama? Un escalofríante sensación de temor te invade La habitación en la que te encuentras Está en ruinas Está en ruinas Cubierta de capas de polvo y descomposición El sonido de susurros distantes resuenan en el silencio Llevando consigo una melodía inquietante Es como si las mismas paredes estuvieran susurrando secretos burlándose de ti con sus mensajes críticos Tu principal objetivo es salir vivo de allí Vale, este No sé si habéis visto alguna vez la linterna Lo ayudará a iluminar los lugares oscuros No sé si habéis visto alguna vez Los juegos de Home swing home Este le trae un airecito Así que es O sea, espero como se ve Necesito algo para abrirlo Por supuesto los tres juegos están en inglés Y yo los traigo En español Ya, estos juegos estoy deseando que los traigan Nada más que por la calidad que tienen Recientemente Muchos suicidios Han ocurrido con mayor frecuencia Por razones como la deuda La adicción Y la angustia Recientemente hubo un caso típico El 13 de enero del 2009 Había un suicidio Extremadamente bárbaro La causa del incidente Aún está Siendo investigado por la fuerza policial La víctima Era una mujer Cerrada De la fuerza policial Vale, parece que solo hay Un sitio para ir Vale, ahora entiendo por qué Motofugues, o como se diga No lo traduce, es porque Significa hijo de tu madre Ya sabes Por eso no lo traduce Vale, ahí hay una cross Rower, o algo así, ¿no? Una palanca Hola ¿Cómo la cojo? Ahí está Vale, esta palanca te ayudará a abrir Gabinetes o romper Tablas de madera Esta red necesita Una batería Por eso no No traducía La palabra esa Ahora lo entiendo No sabía Qué significaba eso en inglés O sea, no sabía cómo se escribía Vale, ¿será para abrir el primer cajón? Buena pinta tiene el juego Mira aquí, ¿no? Correcto Y las No sabía Ah, no sabía No sabía Qué Uh-oh Uff, hay que estar atentos a este juego, este juego promete. Según la tradición oral, los fantasmas son personas que mueren colgándose o asfixiándose porque el fin de la vida humana es contrario a la reencarnación. Las almas injustas siguen deambulando por las áreas donde las personas fueron asesinadas o se suicidaron, tratando de perseguir a los fantasmas que se forman cuando una persona muere injustamente, o sea, matar y crear una escena colgante falsa, o hay algo desafortunado que hace que se cuelguen enfermedad, deuda, etc. Después de la muerte, generan un resentimiento que se acumula donde fueron asesinados. Por eso, muchas personas ven fantasmas. Un palo. Un palo. Un palo. Un palo. Dios, está ahí otra vez ¿Hola? ¿La llave se usa para abrir? Ya, ya sepa que se usa la llave Vale, me han dejado aquí la llave del fantasma Qué buena persona que es De hecho, esta escuela O estas paredes No se parecen a la de Con Swing Kong En alguna escenaria Me suena mucho Estas paredes con estos muros verdes La carta de Eileen Esta puerta tiene algunos problemas Con la cerradura inteligente Si alguien quiere usar o abrir la cerradura Reemplace el fusible en el almacén Diferente del área Vale Hay que buscar uno fusible y reemplazarlo En el almacén Muchos testigos dijeron que Vieron a la señora N Entrar con frecuencia en este área Aunque la gente aquí advirtió Sobre el deterioro de la infraestructura en el área La señora N continuó regresando a ese área La razón por la cual la señora N A menudo llega a este área Sigue siendo un misterio A la mañana del 14 de enero Se encontró El cuerpo de una mujer Con una cuerda envuelta alrededor de su cuello La víctima fue identificada Como la señorita TTKN Será esa Nacida el 28 de septiembre del 98 La muerte de la víctima Aún no está clara Va a ser esa Seguro, eh Qué diablos es eso Qué diablos es eso Aquí hay un fusible Un fusible y dispositivo de seguridad eléctrico Diseñado para proteger Viene para acá Mira, ahí está lo de los fusibles Mierda, son dos Mira, ahí está el otro No hay... No hay... No hay... No hay... No hay... Mierda, no me jodas ¿Me estás vacilando? Corre, 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 corre Continuará Vale, buena demo, buena demo Te dicen un poco así de qué va el juego, cómo se va a ver y todo eso Está perfecto Vale, vamos con el siguiente, este me ha encantado Estaré súper atento a ver cuándo sale el juego Y vamos con el tercero y último Que es de este mismo desarrollador Y este, gente, se llama The Horrors Como he dicho antes, The Lost Tap De la última cinta, ¿no? No, no, la cinta perdida Perdón Creo que sería, ¿no? Sí, correcto, sería la cinta perdida Nada, gente, vamos Vale, dice Aquí hay un vídeo raro de esa zona En el 2009 faltaba una estudiante Allí, curiosamente Lo que dejó fue una cinta de vídeo En la que había una mujer muy extraña Necesito saber qué pasó Ya sabéis que las traducciones son de Google Tampoco puede ser perfecta Pero, por lo menos, más o menos Nos enteramos de qué va el tema Y creo que es lo importante Vale Vale No, 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 no Sí, estos assets Definitivamente estos son assets también Lo que pasa es que están más cuidados Más currados, ¿vale? Pero estos son assets del juego Honswing Hons Imagino que los sacarían de Unity Estudiante masculino Ha sido misteriosamente asesinado En un dormitorio universitario Más extrañamente Al lado del cuerpo Hay una linterna Y una cinta de vídeo Que ha sido gravemente dañado No sé qué es eso No tenemos No tenemos inventario, ¿no? No Se ha cerrado la puerta, ¿eh? No, no, no No tenemos verdad No veo que haya nada más Dios Parece que tocan aquí mismo No veo A ver si vamos a ser nosotros el que murió Dios 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 Usted es el próximo y me ha dejado una llave vale presione para ofrecer galletas ah que esto era una caja de galletas vale una llave que esto era una caja de galletas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!